La Auditoría Superior de la Federación terminó por confirmar un posible daño patrimonial superior a los 2.000 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz durante 2019. El posible daño patrimonial detectado en la dependencia se concentra dentro del ramo de los recursos transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa, es decir, el conocido como Seguro Popular. Hasta la semana epidemiológica 6, en este 2021, el estado de Veracruz ha registrado tres defunciones maternas por COVID-19. El informe de la Secretaría de Salud Federal indica que en el país, del 1 de febrero al 15 de febrero, se han presentado 9.226 casos en seguimiento y un total de 3.057 casos positivos, así como 79 defunciones maternas por COVID-19. El secretario general de la Sección 20 del Sindicato de Ferrocarrileros en Orizaba informó que en breves días iniciarán a circular trenes con productos químicos del puerto de Veracruz hasta Huejotzingo, Puebla y Cartagena en los límites con el aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que el tráfico ferroviario aumentará considerablemente. Esto va a crecer. Hay una empresa que es la que va a transportar productos químicos, entre ellos gasolina y turbosina, apuntó el ferrocarrilero. Debido a un incendio en el turbogenerador 5 del complejo petroquímico cangrejera, fue necesario desalojar parcialmente a los trabajadores de petróleos mexicanos, mientras que varias plantas se quedaron sin luz durante el tiempo en que fue controlado el incendio. Este sería el cuarto siniestro que se registra en seis años. Hasta el momento la dependencia no emite información oficial. Sin embargo, en redes sociales, usuarios subieron fotografías y videos atestiguando lo ocurrido con una gran columna de humo. Sin embargo, trascendió que seis trabajadores presuntamente resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital de Pemex en Anchitar. Pero tanto el director de Protección Civil de Coatzacoalcos como funcionarios del sindicato Petromex lo desmintieron. El ayuntamiento de Coatzacoalcos ya redujo ligeramente su deuda pública en capital, algo que no se consiguió en las anteriores administraciones, reveló el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien añadió que finalizará su periodo con finanzas sanas. El presidente municipal indicó que tras este saneamiento lograron pagar 10 millones de pesos en capital a una de las deudas de 377 millones de pesos que heredó el ayuntamiento por concepto de proveedores, contratistas, sentencias mercantiles, sentencias laborales, así como pagos pendientes con el INSS, el IP y el SAT. Imagen del Golfo.